La reforma Sánchez-Aragonés lo que pretende es solucionar las disfunciones en la cooperación judicial y de seguridad en Europa. Traducido, resolver el ridículo de Llarena con las euroórdenes. Lo confirman las declaraciones del presidente o las de la vicepresidenta Nadia Calviño afirmando que esta reforma se debe al objetivo compartido de traer al presidente Puigdemont ante la justicia española. Esto explica por qué en lugar de una derogación clara y total nos encontramos con una supresión parcial. Europa ya ha derogado el delito de sedición y no se tiene que sustituir por nada. Y nosotros no vamos a ser los tontos útiles que avalen esta especie de sedición impropia. Este fraude al principio democrático y al principio de Estado de Derecho. Señora Sánchez, nos preguntamos cuantos de los que éramos colegios el 1 de octubre, cuantos de los que íbamos a la autopista el 3 de octubre, cuantos de los que íbamos a la Junquera, pero también cuantos del 15M, cuantos taxistas, agricultores, camioneros, sindicalistas, estudiantes, activistas de amnistía o de la paz, cuantos serían condenados a penas de prisión con esta ley. Lo último que queremos es sacrificar el referéndum de independencia y las movilizaciones sociales y políticas, sean del tipo que sean, a cambio de soluciones personales. Para eso, no cuenten con nosotros.